Pero que panza chavales, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Capy Barallea y hoy estamos de nuevo en Grim Hell Ya sabéis que hay una nueva actualización en el juego en el cual hay una zona nueva de mapa, vale, en el que hay que pasar por un puente y tal Os quiero llevar ese puente, yo si que he estado ya en el puente pero todavía no lo he cruzado Lo que quiero es llevaros hasta él, os voy a guiar desde este campamento que es el sitio donde está la coca y eso Desde aquí os voy a llevar yo y para vosotros podéis ir desde cualquier otro sitio, vale, yo ya tengo todo equipado Tengo que coger la cazuela, no, la cazuela ya la he cogido, vale, tengo todo equipado, tengo comida de sobra, tengo víveres, o sea que voy full Como siempre chavales, ya sabéis, ya sabéis que yo tengo que ir siempre a tope de power Vale, pues vamos a empezar a caminar un poquito por la jungla Preocupaciones ninguna, sobre todo hay que preocuparse un poco mejor de algún indígena que te encuentre por el camino Y sobre todo de los jaguares, vale, por lo demás es coser y cantar, eh, no hay ningún problema Vamos a coger algunas de estas, petillas Vale, va el camino Bueno, eh, que han actualizado Realmente no han actualizado gran cosa, vale, han comentado que van a poner cosas nuevas y eso Lo importante es en la zona nueva del mapa que han hecho Pero poco más En un futuro no muy lejano van a poner el modo cooperativo Una cosa que tiene que ser muy buena y muy interesante para este juego El juego la verdad es que me sigue gustando, bastante Pero, eh, sí que su proceso es muy lento Daros cuenta que estos desarrolladores son poca gente y, bueno, se lo toman poco a poco Tienen muchas cosas que mejorar y muchas cosas que van a hacer Quieren meter mucho más animales Pero bueno, no va, no va mal encaminado Vale, seguimos la ruta por aquí arriba, vale Y aquí ya vamos a empezar la primera difurcación que tenemos en el mapa, vale Aquí vamos a girar ahora a la derecha, vale Y entramos en una zona del mapa que se puede entrar por aquí y por otro sitio Pero que no tiene, digamos, salida La única salida que tiene es volver a salir por aquí por donde estamos entrando O por la cueva que os voy a indicar yo ahora, vale Porque hay una cueva que se comunica con la otra parte del mapa Así que ahora lo vamos a ver Es súper sencillo Si seguimos por aquí recto Ahora, cuando estamos ya aquí en esta zona Miramos a la izquierda, vale Y seguimos la ruta pegado a las rocas que vemos aquí No tiene pérdida, es súper, súper sencillo Si seguís un poco mis pasos vais a ver que no tiene No tiene complejidad ninguna Vale, seguimos por aquí pegadito Y continuamos Esperemos que tengamos la caminada tranquilo No nos encontremos con nada raro por ahí Porque me gustaría también enseñaros una vez que llega la zona nueva y eso Me gustaría enseñaros cómo hacer las armaduras de metal, de hierro Y además la lanza, que ya se pueden hacer, construir un horno y tal Hacer unas cuantas de cosas Eso lo vamos a conseguir con un poco de barro Con el barro se hacen muchas construcciones muy guapas Mira, esta es la cueva que os decía Y esta cueva comunica por el otro lado Aquí tenemos el toque Que nos avisa de que si entramos Pueden pasar muchas cosas Vale, vamos a continuar por aquí No tengo pico, pero por aquí, si no recuerdo mal Había un sitio donde se puede picar y coger un poco de hierro Es aquí abajo justamente, así para ir a la beta Espérate, que tengo por aquí Ya tengo sanguiguelas Me voy a inspeccionar Voy a cortar armadura Tengo aquí algunas amigas ya chupando Del bote Míralas Míralas Espera, caca, caca Vale Vamos a seguir por la cueva En la cueva también suele haber escorpiones Y suelen haber también arañas Que yo sepa, hay dos tipos de arañas Que es la brasileña y otra que es la araña goliac Mira, esto también es Beta de hierro, ¿ves? Vale Una vez que estamos aquí ya Y hemos salido de la cueva Vamos a bajar por la izquierda ¿Vale? Para quien quiera hacer una parada Esto es un buen sitio Porque aquí hay otra cueva Seguimos por aquí por la izquierda Pegado a la roca también otra vez Vamos a llegar A una cueva Y además es la cueva donde está la avioneta O sea, no, para quien no la haya visto Está guapo Tampoco es que sea gran cosa Pero bueno Está interesante Mira, por aquí Bajamos y seguimos el pulso del río Mira, un indio tiene que haber por ahí Lucha uno, dos ¿Cuánto habrá? ¿Qué río? Mira, son dos, tío Es una putada Dos No me la quiero jugar Pero es que tampoco tengo demasiado No me voy a bajar más, ¿eh? Bueno, ¿qué cojones? Si le doy a uno en la cabeza Tengo el camino hecho Bueno, ese tiene que morir en breve, ¿eh? Míralo Ese ya ha caído Va a caer en breve también Vale A ver qué nos da ¡Hostia! La lanza de la tribu, loco Una serpiente Cascabeli Cascabeli Vale Esta lanza de cheta, ¿eh? Esta lanza de cheta Voy a matar esto A ver qué más tiene Bueno, podría yo tirar La lanza esta de cuatro puntas Que realmente es una caca Y recuperar la otra La mía que está Por ahí algo Algún bicho Vale A ver si me deja coger La maldita lanza Voy a estar despartizando sin querer A la puta serpiente Vale Ya, pero yo quiero Bueno, vamos a también a trocearlo Y así me deja sacar la lanza Tranquilamente Esta, esta, esta Vale, el otro que llevaba Esa, huesos No llevaba nada más Vale Vamos a dejarla ahí Ok Pues mira Nos han regalado Un lanzador de la tribu, tío Puta madre Vale, mira Aquí Lo que os decía Aquí tenemos la avioneta, ¿vale? Y aquí Cuando cae la avioneta Pues el que cae aquí con la avioneta Pues se hizo aquí un camastro Esto ya lo conocía Esto ya lo conocía Cuando una vez que entréis Y descubréis sitios nuevos Podéis Crastearlo Esto ya lo podríamos crastear, ¿vale? ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? Son las cuatro de la edad Ahora todavía hay que continuar Vale, aquí tenemos cosas nuevas también Y la asesina de ternera La asesina Sí, la asesina de ternera Y esto es Vale, vamos a comernos esto La gatita Vamos a comer Vale, ¿y esto qué pasa? Que no me cabe aquí, ¿no? ¿Y cómo estamos? Estamos bastante bien Bueno, venga, vamos a comérnosla ya Y estamos Estamos full Lo que de agua Voy a abrir un par de cocos por lo menos Y bebemos un poco Cocos también dan Dan agüita O sea que Nos va a venir bien Y así nos ponemos casi full, ¿no? Y vale Ok Pues ya con esto me vale Mira, ya que estamos aprovechamos Y comemos también un coco Que es coco Vale Ahí ya estaremos Vale, bastante bien Bastante bien Bastante apañados Nueva lanza Vale, vale Esto es un logro total Vale La siguiente es Bien Podemos seguir un camino Que exactamente Ah, vale Me parece que era un Jaguar Tito Exactamente no sé por dónde estará Pero por aquí hay un camino Que si lo seguimos Si lo seguimos Va a donde yo Os quiero llevar Pero si no Mira, vamos a descuartizar Y cogemos plumas Recolectar Nada No me cabe nada No me cabe nada Vale Como no lo encuentro el camino Lo que podemos hacer Si no Fácilmente es La cueva donde estamos Ahí está la cueva Vale Podemos seguir Por aquí Por la roca Y dejamos la roca A nuestra derecha Vale Si lo dejamos por nuestra derecha Vamos a llegar En breve Al sitio Al queridísimo Puente Vale Y ahí es la La zona nueva Que os decía El puente también Lo podemos encontrar Ponemos aquí El El reloj Vale Las coordenadas del puente Son 37 W 20 5 Vale Quien quiera Se puede llegar A cualquier punto del mapa Está abriendo las Coordinadas Es relativamente Fácil Y el mapa Para mi gusto Si que es Bastante pequeño Aunque la han agrandado Ahora la zona nueva No se como será Ya os digo No he paseado el puente He llegado al puente Pero no se como será La zona nueva Eso lo vamos a Lo vamos a ver ahora Vale Ya seguimos por aquí Ya estamos muy cerca Muy pero que muy cerca Del puente Está por aquí Ahí arriba Ya tendríamos El puente Yo lo que pasa Que ya os digo Es que Me conozco bastante El mapa La zona nueva No me la conozco Nada Pero Este mapa antiguo Y eso Me lo conozco bastante Está ya en todos los sitios He recolectado todos Lo que me gustaría Es llegar a los campamentos Que también están De los indígenas Pero no los he matado Porque hay muchos campamentos De los indígenas Y aquí tenemos El puente Chavales Aquí tenemos el puente Ahora se presenta Un problema Es el siguiente Porque Hacen falta Troncos de bambú Y nos harían falta Como veis 8 troncos Si no más 8 creo que son 8 No sé yo si más Si más de 8 Pero bueno Nos harían falta Troncos de bambú Y en esta zona de aquí No tenemos tronco de bambú O yo no los he visto ¿Vale? Y eso es un problema Que se nos presenta ahora Importante Vale Aquí A la derecha Por aquí Hay otro Pequeño Campamento De indígenas Pero aquí Yo es que nunca he encontrado Bambú No sé dónde Habrá por aquí Cerquita Pero bueno Vamos a intentar Buscar algo De bambú Y si no No Pero por aquí No veo Bambú Chavales No veo Se hace también De noche Ahora tenemos Ahora las 7 o las 8 Mira los dios 7 y media Ya sabéis que aquí Anochece muy pronto Las cosas de la jungla Tiene una gran putada Por aquí hay una Una araña No la veo Pero está por aquí Mírala Una terántula goliar Son de las grandes Vale Os he llevado Al de esto Pero sin más No No sé si encontraré Por aquí Mambú Y ya lo comprobado Antes Pero no se puede No se puede Estarar un árbol cualquiera Y ponerle troncos gordos No No nos permite No nos deja Así que Esto es lo que os puedo contar Que vale Por ahora Voy a intentar Buscar un poco De un par de Troncos de bambú Y ahora continúo Bueno Ya he encontrado Donde tenemos Los troncos De bambú Pero ¿Qué ha pasado chicos? Que estaba muy cansado He tenido que dormir aquí Y chata tachán Mirar lo que me ha pasado Se me ha colado Un gusanillo Por dormir A la intemperia ¿Vale? ¿Cómo nos sacamos El gusanito? Pues mira Cogemos la espina Del pescado La colocamos aquí Y no hemos sacado El gusano Pero ahora tenemos La herida ¿Vale? Y la herida Nos la vamos a curar Con Este vendaje de miel Bien Tenemos también Más gusanos Creo que tenemos Perdón Gusanos no tenemos A ver Quiero ponerla Transparente Ah que tengo otro Joder macho Tengo otro gusano Vale Este Está vendado Esperemos no tener más Vale Tengo otro Pero creo que yo tenía He tirado por aquí Antes Otra Se me ha caído Aquí está Mírala Vale Esta espina La espina del pescado Nos viene de puta madre Porque nos vamos a poder Quitar los gusanillos Que tengamos Como por ejemplo este Vale Y ahora nos vamos a poner Aunque sea esta venda Perfecto Estábamos en la mierda Pero bueno Estamos un pelín mejor ahora ¿Qué me pasa? Tengo de niñambre Creo Tengo de todo Tengo sed No es malo que tengo por aquí Cocos ¿Dónde están los Cocos? Ahí este ya no me he bebido Me voy a beber este Y me voy a comer Aunque sea esta latita Me voy a recuperar un poco ¿No? Bueno Pues por lo menos Algo es algo Mira Aquí adelante He dejado Tengo esto aquí tirado Para poder beber Vale A ver Se voy reconectando agua Mire Ya tenemos hecho Una parte del puente ¿Vale? No creéis que estaba aquí Estupteando Vale Ya tenemos esta parte de aquí Y está aquí al lado Cerquita He encontrado aquí Unos focos de troncos De mambú Están muy muy cerca De De la pequeña tribu De esta gente Además que Es que hay un viaje No hay uno ni dos Sino que hay un viajazo De pie Pero bueno Aquí el brancos suelto Aquí te llegué Un par de ellos más Vale Un avifero Buah Estamos Madre mía Vamos a intentar Colocarlos todos Y vamos a descubrir La otra parte Del Tiene la ratilla ¿Pero qué pasa Contigo Ratilla En la siguiente parte Del Mapeado Así Así puede ser No se cae ¿No? Es una putada Que solamente se pueden poner De mambú Porque Con todos los troncos Que hay aquí Podríamos poner El que sea Pero bueno También tiene su sentido Porque tiene El mambú es hueco Por dentro Y tiene menos Menos pesos Es más ligero Y Se podría coser Pegado al culo La puta tribu Esa de ahí Que no me vean Buah Y ahora se caen Para allá Es que son muchos Tío Si dijeran que son Dos o tres En un momento dado Pues mira Vale Le podría echar huevo Pero es que son bueno Cinco o seis tíos Ahí Y bueno Van a acabar conmigo Y el caso Es que cuando pongan Estos dos Me dan a hacer falta Pongan cuatro más Míralo Cuatro más Cuerda Y cuerda Pero claro Aunque ya podría saltar ¿No? Así un de Vale Y yo creo que sí ¿Lo intentamos o qué? Allá vamos Sí Vale Pues de momento Lo vamos a dejar así Y además Si puedo saltar Y puedo volver a la gira Vale No hay problema Así ya podemos Investigar esto Chavales Pues nada Esta parte sí Que no la conozco Tengo que hacerme Rápidamente Una camita Y cuatro cosas Porque si no La voy a palmar Chicos Espero que os haya gustado Esta nueva Este nuevo vídeo ¿Vale? Y esta nueva parte Del mapa Que por mi parte Lo tengo Inexplorado Así que poco a poco Iremos explorando Esta parte Ahí no es lagartillo Explorando esta parte Del mapa Espero que os haya gustado Y ahora sí chicos Nos vemos en el próximo vídeo 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 Vídeo